Esta tarde vengo muy feliz, vine muy feliz porque venimos hoy en Bellavista a inaugurar una obra muy importante para la comunidad y así como dije, prácticamente asumí la mo, asumí pucura móvina entonces es la primera obra hoy, la segunda obra realmente que estamos inaugurando desde mi periodo de como gobernador y decirle a ustedes que estoy muy emocionado por eso porque varias veces yo venía a Bellavista y siempre le dije, siempre le daba a los amigos me dice, la mitad para rápido, yo estaba Bellavista, me dice a ellos, yo me gastaba, yo la ponantilla, yo la ponantilla a la gente porque hay un pueblo con mucha esperanza con mucho entusiasmo que están esperando hoy día y si de repente venimos a Bellavista y no traemos ni una solución yo creo que nos hace falta vendir y hoy por eso con mucho orgullo vengo a inaugurar esta obra y empezar otro trabajo ahí en la zona donde hay las canchas de carrera quiero destacar el trabajo del intendente así como dijo, él está haciendo las traversales también ahí la parte del paseo y también destacar el apoyo de los concejales departamentales que es muy importante porque a veces es un poco difícil porque justito nosotros estamos en la junta departamental tenemos concejales departamentales y a veces tenemos gente que quiere hacer que quiere trabajar no gusta y no mitad en el trabajo hombre incente ya construyendo el hospital no gusta y no mitad ya construyendo y adoquinao no gusta y no mitad en este sentido quería también destacar un poco algo aquí tenemos prácticamente dos representantes que se hacen llamar de repente que son de Bellavista de repente una me dice que no es importante que prácticamente ya queda en el fondo de la ciudad y que ya no es importante esta obra pero de lejos se ve que es importante tenemos también la presencia de Carlos Riquelme de Bellavisteño y a la parte del intendente él me pide también un adoquinao me dice el gobernador yo quiero pedirte la construcción de adoquín cerca del hospital alrededor del hospital que tenemos ahí yo le dije Carlito el intendente pidió tal parte que voy a decir si el intendente pidió está bien y es un lugar también que corresponde pero yo quiero te pido gobernador que para la próxima tenga en cuenta voy a hacer ya también mi pedido yo creo que ese es el trabajo del concejal apoyar acompañar porque a veces por interés es mezquino o porque de repente queremos hacer las contras nomás yo creo que nos baje la pena entonces como yo le dije antes ayer a unos amigos que estuvimos hablando la unidad entre la autoridad es muy importante porque el gobernador sabemos que las necesidades son muchas y el gobernador necesita al intendente así como el intendente necesita al gobernador porque imagínense ustedes hoy estamos haciendo construyendo esta avenida estamos inaugurando pero a la par se van a estar inaugurando también las traversales que son muy importantes y lo mismo va a ser en la otra construcción de la alquilada que estamos que vamos a empezar hoy esa obra sobró prácticamente un remanente de este trabajo con eso se va a empezar yo no sé cuánto metro exactamente pero están los números del ingeniero en cada hora maneja eso y se va a empezar y luego se va a llamar a licitación para completar esa avenida o sea que la intención nuestra es completar el 100% de esa avenida y así como dijo el intendente necesitamos canalización ahí y eso va a quedar prácticamente a cargo de la municipalidad también a hacer la construcción de fuentes que también va a estar a cargo de la municipalidad ¿qué quiere decir eso? que el gobernador no está haciendo solo de repente si yo iba a hacer solo a lo mejor no iba a poder hacer esta obra o la otra obra pero juntos yo sé que podamos hacer muchas cosas